La policía dice que del viernes a domingo realizó varias capturas en el departamento. El primero es acusado de tenencia de cocaína. El fin de semana estoy trabajando, el día viernes, como es a las 2 de la tarde, se procede a la prevención en Florencia del señor Alex Antonio Cruz de la Allandía, de 43 años de edad. Este procedimiento se realiza en Cacerío Trompina, Cantón, el Bejucar, la jurisdicción de sociedad, por el delito de posesión y tenencia de droga. En el momento que la patrulla policial efectuaba un patrullaje preventivo en la zona, observa al señor, le hace el registro preventivo, encontrándole en la bolsa derecha de su pantalón 10 porciones pequeñas de sustancia semisólida, la cual al realizar la respectiva prueba de campo, esta da como resultado positivo con orientación a droga cocaína, por lo cual en ese momento es aprendido en Florencia y será puesto en las próximas horas ante los tribunales correspondientes para que pague por el delito cometido. Otro individuo fue aprehendido por posesión de arma de fuego de manera ilegal. Esto en Cacerío, Los Blancos, Cantón, La Jitas, jurisdicción de Silanga, se procede a la prevención en Florencia del señor Agner Usías Rosa Romero, de 33 años de edad, residente en el mismo cantón, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Este señor portaba un fusil calibre 22, el cual al pedirle la respectiva documentación no la mostró, por lo cual fue aprendido en ese mismo momento. El reo Ezequiel Ramos Luna no fue presentado porque estaba en audiencia, acusado del delito de amenaza, señaló la corporación. En la partolina de esta delegación policial se procede a intimar al detenido Ezequiel Ramos Luna, de 38 años de edad, quien está en esta partolina, y tenía una orden de captura pendiente por el delito de amenazas, según orden emitida por el juez de instrucción de la ciudad de Ucicala, por lo cual es intimado y será presentado ante el tribunal correspondiente. Agregaron las autoridades policiales que un hombre fue capturado por hurto de 50 dólares en una colonia de esta ciudad. Ya a las 8 de la noche del día de ayer, en la colonia Morazán, de San Francisco Gotera, igual se procede a la prevención en Flarencia del señor José Oscar Portillo Ochoa, de 29 años de edad, residente en la misma colonia. Este señor por el delito de hurto en Flarencia, un día anterior había cometido el delito de hurto consistente en 50 dólares, encontró en una vivienda, y entonces, por lo tanto, ya teniendo la denuncia correspondiente, se procede a la prevención en el término de la Flarencia. Se nos informó que en el penal de esta ciudad hubo movimiento policial y ejército en la mañana de hoy, pero la policía negó la acción. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.